Muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de Tomando el Aperitivo.com en esta que es su radio y televisión, Coaching Gold Radio y Televisión. Me acompaña un amigo, que además en su tiempo trabajamos dentro del mismo sector, sorprendentemente, y que es deportista por excelencia porque fue deportista profesional, Oscar Vivanco. ¿Qué tal estás, Oscar? Te voy a saludar. Muy bien. Como debe ser. Buenos días a todos, encantado de estar aquí. Tú y yo hemos trabajado en temas de aire acondicionado en su momento, hace... ¡uh! El siglo pasado. El siglo pasado y el siguiente en este también. Pero bueno, tú tienes una historia, marino-mercante, que decide entrar en el mundo más sorprendente que existe, que es el del fútbol y el más complicado. Jugando nada más y nada menos que en el Atleti de Bilbao, en el Atleti de Madrid. No, no se están grabando. El servicio no se está grabando. El servicio de grabación. Y la verdad es que hiciste una carrera y una trayectoria extraordinaria. Cuéntanos un poco de ello. Bueno, nací en Bilbao y sí, al final es una cosa que era una afición en un principio, que se convirtió en una profesión. Estoy encantado. La verdad que fue una etapa de mi vida. Pues muy divertida. He pasado por diferentes etapas y al final, hoy en día, el mundo del fútbol lo miramos con otros ojos. Sí. Mucho más profesional. Antes había más sentimientos. Éramos... Éramos... Era otra forma de vivir el fútbol. Sí. Entonces, entré en el de Zama. Estuve en Liga Oleti cinco años. Fíjate. En el primer equipo dos años. O sea, soy ganador de la última gabarra. Ah, sí. Con Iñaki Sález y con Ángel Iribas. Y de ahí pasé al sexta o al Rayo Baicano, al Tico Madreño, al Alavés. Hice un recorrido por el mundo del fútbol muy ameno. Ahí me dio no solo una oportunidad de jugar en primera división y ser jugador profesional, sino de crearme como persona. Bueno, yo creo que me formé mucho en estos viajes y en este mundo. Viajaste mucho, viviste en muchos sitios distintos, ¿no? Así es. En el Alavés y Madrid, ¿qué temporadas estuviste allí? En el Alavés y Madrid estuve después del Rayo Baicano. Estuve en la época que Clemente cogió el primer equipo. Ah, te trajo. Claro, claro, claro. Lo estuvo antes. Bueno, me trajo Emilio Cruz, un entrenador que estuvo también en el Rayo Baicano. Y sí, una época muy bonita. Me acuerdo que estaba Baltasar como goleador en el primer equipo. Un brasileño con Futre también en el primer equipo. Sí, es verdad. Todo un equipo. O sea, había un equipo muy competitivo, muy interesante. Aunque yo soy un pelín mayor que tú, porque tenemos unos meses de diferencia, es la vida que yo he visto. Yo te he visto a ti como jugador. Te he visto en los primeros equipos. Es decir, hemos coincidido en los momentos de España, del fútbol de español, de todo lo que es el crecimiento. Y luego, curiosamente, nuestra vida profesional nos llevó, y no hay problema en decirlo, a ser clientes de Samsung. Colaboradores. Colaboradores en muchos aspectos. Porque les creamos casi prácticamente la clientela. Y nos llevaron a jugar un año, que estuvimos jugando juntos, además, lo recuerdo perfectamente. Creo que no hemos vuelto a jugar más. Al Gols, tú ya habías empezado, juegas muy bien, jugabas en aquel entonces muy bien. Y jugamos en la Reserva. Sí, en la Reserva. Un campazo que a mí me encantó. Yo era neado dos años, tres años en Sotogrande, y había jugado algunas veces en la Reserva. Y es un verdadero campazo. Y tú jugaste, además, recuerdo aquel día, especialmente bien. La verdad que sí. Un recuerdo muy bonito. Fue un evento organizado por Samsung. Sí, sí. Magnífico. Y que se me dio varios días en grandes campos. Muy grandes campos. Campos que he repetido después. Porque me han encantado tanto que suelo aprovechar y en cuanto puedo viajo para ir conociendo todos los campos de España, Portugal. Me he hecho alguna escapada a Irlanda, a Escocia. Me he vuelto un poco un hooligan del golf. Cuando, para mí, era un deporte totalmente desconocido. Me he cambiado. Futbolista. Y me ha hecho también un cambio de vida. Yo creo que es muy interesante, muy divertido. No es curioso, porque hay muchísimos futbolistas que habéis acabado jugando al golf y, además, que os ha apasionado el golf. Hay muchísimos ejemplos. Desde Guti. Bueno, evidentemente tú, Guti, y muchos jugadores del Madrid, que más, lo que más conozco, y del Atlético de Madrid. Otro portugués de pro que jugó en el Barcelona y en el Madrid, que le encanta, y es amigo personal de Sergio García y no recuerdo el nombre ahora mismo, macho. Pero vamos, lo recordaremos. El gran jugador portugués antes de Ronaldo, que jugó en el Barcelona y en el Madrid, y que tú recordarás. Yo en mi memoria también, no te creas, soy un poco con los nombres también, un poco... Qué desastre somos, señoras y señores. Pero bueno, nos acordaremos. No eres tan habitual de todas formas. Yo creo que la generación un poco más actual, de hecho, en mi época, todo lo que era deportes o actividades fuera un poco del entorno profesional en el que vivíamos, estaban muy limitadas. Sí. El tema del golf, casi en mi zona, el problema del País Vasco era casi desconocido, no había campos en la actualidad, también no hay muchos, pero no había una afición muy popular, por decirlo así. Y las bicis, natacidas, y ciertos deportes que te recortaban, que no podías hacerlo. Entonces el golf, en aquel momento, pues yo no recuerdo ningún jugador de la época que fuera jugador. En la actualidad, jugadores que estuvieron jugando conmigo, Sarabia, bueno, Iñaki Shad, como entrenador, hoy en día son grandes jugadores de golf. Es verdad, ese paso se produce. Sí, sí, yo creo que ha habido una generación, hayan pasado 5 o 10 años en que se ha empezado a conocer más y a ser un deporte, que hay gente que piensa que no es un deporte. No, no, mira, aquí tenemos un deportista profesional que dice que es un deporte y es cierto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que estar en forma, mentalmente y físicamente, para, aunque parezca que es andar y los ejercicios no son muy agresivos, al revés, yo creo que mantenerte en forma hace que mejores mucho tu evolución dentro del golf. Figo, me he acordado, Figo es un gran jugador de golf, un gran amigo de Sergio García, además le sigue por todo el mundo y estuvo en el máster con él cuando ganó. Y la verdad es que hay muchos jugadores que están volcados y muchos jugadores de tenis, como Nadal, por ejemplo, que también está montado y está en el golf permanentemente. Bueno, esto es bueno que la gente empiece a conocer el tema. Yo hablabas del deporte, a mí me pasa también, del deporte en aquella época cuando nosotros empezamos, tú te dedicaste al fútbol y llegaste a profesional. Yo, la verdad es que no hice nada y era el niño gordo que jugaba al fútbol y jugaba bien de defensa y al baloncesto, pero el golf había dos, dos hermanos solamente en mi colegio que jugaban al golf. Sus padres les llevaron de pequeñitos a un club que es donde vives tú, que no eres miembro de ese club, en Las Matas. Sí, bueno, juego también, estamos en la organización y somos también socios colaboradores, no asociados. no lo sabías. Sí, jugamos de vez en cuando, cuando la realidad que es mi club, pues está un poco lleno, pues juego en Las Matas. Un club durísimo donde yo aprendí primero en el salario y luego me hice socio de Las Matas y ellos fueron allí porque sus padres querían jugar al bridge, a las cartas y no sé qué y tenía piscina para los niños, etc. Varios hermanos, pero dos de ellos que estaban en mi colegio, uno es profesional de golf y el otro dirige al race, curiosamente. Es curioso la vida, cómo te cambia. Hice económica, está, Víctor Fernández Grande, que es el otro hermano, es un profesional que lo ganó todo como amateur y no le ha ido bien la vida de profesional. Pero bueno, es curioso, ¿no? El poder disfrutar del golf desde niño les ha llevado al golf de una manera permanente con carreras muy exitosas, además, ¿no? Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo últimamente? Porque a mí me gusta también hablar de las personas y tú tienes una vida... Bueno, cambió la época profesional. Yo tomé una decisión, lo dejé joven, lo dejé con 32 años, con oportunidades de haber seguido jugando en diversos equipos. Igual acabé un poquito desengañado, yo no era muy... Ah, sí. ...hombre de fútbol, vi un poco las entrañas también de lo que muevo el fútbol y bueno, aparte de ciertas lesiones que me hicieron también tomármelo con... Decir, bueno, voy a cambiar de vida, tengo que plantearme una nueva vida. Tú eras un lateral. Era, sí, bueno, empecé de extremo y acabé como... se puso un lateral, carrilero... Carrilero, sí. Me dejaban toda la banda, la verdad. Sí, incluso metía algunos bolitos, era un jugador un poco polivalente en ese aspecto. Y bueno, me levanté un cambio de vida y estuve probando diferentes profesiones sin tener un rumbo fijo. Dejé la carrera a medias de oficial de Marina Mercante y bueno, era el camino que siguió mi padre que siempre me hubiera... Siempre lo he tenido ahí. Una cosa que... Sí, los padres marcan. Yo cada vez me parezco más adelante, mi sorpresa. Sí. Me hubiera gustado. Yo creo que es una profesión que aunque es muy, muy dura, viajas, conoces, te creas un conocimiento de lo que es la sociedad, el mundo, muy interesante. Pero bueno, conocí en mi etapa futbolista aquí en Madrid a lo que hoy es mi mujer y por mediación al final de su padre trabajaba en el grupo San Goven, una multinacional. Empecé a hacer algunas colaboraciones con algunas empresas en el País Vasco de formación y hoy en día pues estoy en el mundo del fabricante en una multinacional que fabricamos productos de lanas minerales de... ¿Perdío? ¿Dónde estás exactamente? Sí, es Ursa Ibérica es... hoy en día es una empresa que es del grupo Sella, alemán. Acaba de ser absorbido por... bueno, KKR, el antiguo dueño y somos fabricantes de lanas minerales, distribuimos a distribuidores, constructoras, material aislante para todas las aplicaciones del mundo de la construcción. O sea, un mundo completamente diferente que empezó como algo muy nuevo para mí pero que estoy encantado que soy gerente comercial, he estado como director comercial en varias empresas y... ¿Quién te conocí como director comercial? Yo te conocí como director comercial. En la época de... Y eso ha pasado ya 12, 10, 14 años por ahí, ¿no? Llevo 9 años en Ursa Ibérica. Claro. Pasé 14 años como director comercial en Gallo Vilar en la última fase y estuve en otros distribuidores también de Isober en primera línea. Ya son en este sector pues veintitantos años. Oye, tenemos la mosca de la tele y de la radio. ¿Te parece que sigamos hablando tras oír unos pequeñitos consejos que tienen los patrocinadores y hablamos más de ti, de golf, por supuesto, que nos apasionan los dos, del futuro que tiene por delante el golf y nuestra vida de maduros, senios. Vamos a decir de senios. ¿Te parece que hablemos de eso? Perfecto. Pues volvemos enseguida. Recuerden, todavía están a tiempo de ir al séptimo torneo senior turismo de Galicia en la cual la final es para senios que han ganado en las seis pruebas anteriores pero hay una final paralela que puede ir usted aunque no sea senior y que va a disfrutar por muy poco dinero de una maravilla de balneario, una maravilla de campo de golf, una maravilla de instalaciones, no se lo pierdan. Sigan el anuncio que por cierto tiene mi voz y ahí podrán tener información y si quieren consulten la página web me gusta elgolfengalicia.es Volvemos ya mismo. Chao, chao. Si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia Junta de Galicia Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21 punto es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Te acompañamos 24 horas contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también en la web juego guion interior punto es ¿Conoces la edificación coaching golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de coaching golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta y la verdad es que estábamos comentando viendo los consejos que son estupendos como han podido ver y hablando de nuestro pasado y de nuestro presente hablábamos también de las cosas que se hacen en los torneos de apostar yo recuerdo que se apuesta mucho en el mundo del golf yo no entro en eso es lo que te decía por un pasado de juvenil en el cual estuve a punto casi de dedicarme profesionalmente a ello pero es muy normal ¿no? es muy normal cuando haces un torneo de amigos jugarte las cervezas el cocido tal ¿verdad? y oye ¿y dónde estás jugando últimamente? porque tu club es la herrería que has presumido de ello porque es un campo estupendo yo recuerdo a Fernández Castaño diciendo que es quizá el mejor campo de España y yo también a mí me gusta mucho el chalet ¿no? Sí, muy grande muy grande Hombre, tenemos yo juego habitualmente en la herrería que tiene unas vistas preciosas al monasterio del escorial unas vistas desde el hoyo 11 desde arriba es todo Madrid es un espectáculo de campo es un campo muy hecho muy difícil porque es un campo curioso es de los pocos campos que yo no conocía muchos en España que no tiene ningún bánker de calle los bánkers son todos alrededor del BIN protegiendo pero ninguno de calle es algo que estaban estudiando modificar entonces ahí sí juego los torneos habituales el MAO el Corte Inglés intento jugar los torneos que los fines de semana pues organiza el club pero me gusta viajar me gusta mucho viajar y sí que aprovecho con empresas especializadas que se dedican a ello sumo un golf con el que David bueno lo conozco desde hace muchos años he estado en Escocia en Irlanda y él tiene un circuito nacional bueno tiene varios circuitos nacionales y lo sigo lo sigo y siempre que puedo me hago una escapada para jugar en el Saler jugar en el Real de Sevilla que jugué recientemente en campos buenos campos muy buena organización yo creo que a nivel de aficionado es de lo mejorcito que se está haciendo en España y seguir disfrutando aprovechar y he estado en Fuerteventura este verano yo te he visto en las fotos de verdad sí y lo que he hecho es llevarme la bolsa y disfrutar mucho en el campo de Fuerteventura muy bien a ver visto como seniors aquí hay mucho oyente tanto femenino como masculino senior no solamente de España sino de un montón de países Latinoamérica Inglaterra Estados Unidos que te lo comentaba ¿qué campos podríamos recomendar de España? a ver tus experiencias y las mías a ver si coinciden ¿te parece? bien hombre vamos a ampliar un poquito si no te importa venímosle a Ibérica porque a mí Portugal es un sitio que también me sorprendió ya hace muchos años sí a mí también llevo dos o tres años viajando al Algarve al sur de Portugal y campos como el de San Lorenzo recomiendo que todo aficionado al golf bueno está en en la zona del Algarve en el Valle del Lobo y ahí hay siete o ocho campos piñeros altos pero San Lorenzo es un campo que recomiendo la reserva que hemos comentado antes me parece un campo espectacular pero espectacular muy bonito bueno Boraleja 3 en Madrid yo creo que es un campazo Boraleja 3 un campo yo creo que se pueden hacer ya torneos de Champions sin perfectamente se podrían organizar hay un mundo de campos Levante Barcelona el PGA de Barcelona me gusta mucho también tiene dos o tres campos hay gran variedad a mí me gusta mucho eso el Saler aprendí ahí yo lo he dicho varias veces perdónenme que me han pillado comiendo el aperitivo como siempre hombre el Saler yo juego hace poco un torneo y ya no solo es el campo es el entorno o sea quedarte en el parador y disfrutar cenando de una gastronomía espectacular que tiene el parador con la playa que puede llevar a la familia y que disfruten del entorno y ese campo que es precioso pero que sinceramente Mariano yo lo odio un poquito nunca he hecho un resultado bueno no he jugado mucho he jugado cuatro o cinco veces es un campo complicado porque pega el viento bastante entra mucho un juego el viento los pinos que hay ahí son monstruos directamente macho que yo la da sí, sí que se quedan las bolas yo creo que las cogen y tal la playa debe tener una mano así extraña también que te las pilla en el aire yo no he conseguido hacer un resultado un poco decente pero bueno pero seguiré yendo por supuesto porque es un campo de la raíz es un campo espectacular magnífico y hay un campo también en Conil que es en caída de Lynx que no me acuerdo ahora Alcaidesa Alcaidesa fantástico muy bien es uno de los campos más bonitos de España me parece estás jugando con el mar viéndolo allí todo Lynx una preciosidad con un aire que te viene racheado y que no sabes para dónde va a ir la bola y que descubres que realmente lo importante que puede ser el aire jugando muy buenos los campos de la moraleja la moraleja 3 Cabanillas Santander el campo de Santander he jugado recientemente campo duro muy largo igual que la moraleja 3 al final con la moraleja 3 de blancas a ver nosotros no somos profesionales entonces eso solo dejamos a los profesionales porque ahí sí que se convierte en un campo muy muy duro pero claro son campeonatos de hacer organizar torneos de profesionales y disfrutar los que somos aficionados a ver tú hablabas de las matas yo me crié ahí al principio a mí me gusta mucho ese campo aunque desde luego si usted viene de Latinoamérica donde va a jugar con Cádiz y los campos son absolutamente alfombras olvídese esto es resistencia duro los botes son impensables son 18 hoyos y para acabar hay una cuesta que hasta el más deportista se la tiene que subir en Cizar pero a mí me gusta mucho ese campo luego Cabanillas que también soy socio desde ayer curiosamente y lo he vivido mucho es un campo divertido muy si das un golpe bueno es muy agradecido si das un golpe mano vete buscando un saco de bolas pero bueno pero a mí me gusta mucho ese campo me gusta Cabanillas pero desde luego tenemos 300 y pico campos en España que merecen la pena ser visitados y que yo les recomiendo que visiten habitualmente sí es un poco lo que comentábamos ya no solo por el los campos tan maravillosos que hay sino por la gastronomía tan variada la oportunidad que tenemos que tenemos campos en el norte que ya yo de hecho ya muchas veces me planteo yo con Mariano lo comenté ya hace unos años cuando empezábamos a hablar un poquito de golf yo junto mucho lo que es el golf con el ocio con la gastronomía para mí es un pack completo entonces lo de golf gourmet lo hemos comentado alguna vez es algo que siempre hemos tenido en mente en el registro lo tenemos siempre ha sido algo que he dicho tengo que comenzar ese proyecto tengo que iniciarlo y al final la vida profesional te lleva por otros derroteros pero siempre lo tengo ahí como algo que es novedoso que a la gente del golf le gusta y que va muy bien conjunta muy bien el golf con la gastronomía local que tenemos la fortuna en España de tener unas maravillas en cualquier parte en el norte mejor no hay que decirlo pero en cualquier sitio se come bien ¿te parece que sigamos hablando después de una pequeña paradita y charlemos yo quiero hablar de tu empresa de tu desarrollo personal y porque yo creo que es importante tú has hablado un poquito pero también cuenta un poco de tu empresa al fin y al cabo eres un directivo pues importante de una empresa multinacional que siempre se aprende mucho y la gente que nos oye lo agradece mucho ¿te parece? fenomenal joven bueno yo les tengo que recordar que volvemos en tres minutos que tengan presentes a nuestros patrocinadores en sus oraciones en sus compras y que recuerden que si necesitan cualquier ayuda dentro del sector inmobiliario ya sea una casa un chalé un terreno por favor contacten con Centuv21 es una franquicia estadounidense que se ha puesto aquí en España hace unos años y que ha desplegado una cantidad de excelentes profesionales que le pueden ayudar y Centuv21 Antilla especialmente tanto en Barcelona en Madrid como en Marbella les puede dar un asesoramiento gratuito perfecto para cualquier tipo de operación que ustedes quieran realizar tienen el teléfono y el mail en el consejo que van a oír ahora mismo cuídense volvemos ya chao chao si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf de vuelta aquí estamos en la última parte de este programa que tanto me gusta además porque es que tomar un vino con un amigo charla de golf y tomar un buen aperitivo es un sitio estupendo vengan aquí a la plaza mayor de Guadalajara que les va a gustar por cierto tenemos al concejal de deportes del ayuntamiento de Guadalajara dentro de dos semanas y la tercera y en tres semanas a la jefa de prensa del European Tour les va a apasionar no lo olviden estábamos hablando de empresa a mí me gusta mucho hablar con amigos de su desarrollo personal y de su empresa tú disfrutas en lo que estás haciendo disfrutas en la empresa donde estás cuéntanos un poco sí yo creo que es algo que hay que llevar interiormente yo creo que lo primero que tienes que hacer para rendir en una empresa o ilusionarte es disfrutar en el trabajo en el que haces no es fácil o sea claro yo venía de ser profesional de fútbol aunque sea muy duro y el esfuerzo físico y personal que hay que hacer es también muy grande era tu pasión era mi afición y era mi pasión y pasas algo que es completamente diferente pero yo bueno lo he llevado muy bien en eso estando en multinacionales que muchas veces tienen paquetes y formas de trabajar pues muy estrictos he tenido la gran fortuna de que en todas las empresas que he estado me han dejado desarrollar lo que las ideas o la forma de trabajo que yo llevo en el principio sé que es muy difícil a veces pues bueno chocas en esas pero bueno siempre he pensado que era lo bueno no personalmente nunca he pensado bueno al revés todas las empresas que he trabajado son mis empresas entonces bueno con ideas yo creo que claras bien estudiadas y con un plan de trabajo al final bueno han dejado de trabajar las cosas se consiguen han ido dando sus frutos y bueno yo tengo mucho para agradecer a las personas que también me han dado la confianza para poder desarrollarlas en la actualidad estoy en Ursa Ibérica que tenemos 13 fábricas por toda Europa o sea en Francia en Italia 8 de lana mineral y 5 de poliestireno extruido que barbaridad yo soy el gerente responsable en zona centro Madrid y zona de alrededores llevo todo el departamento comercial en colaboración con marketing y SUTAC y diferentes departamentos y la verdad que es una empresa que aunque sea una multinacional con potencial me ha pasado lo mismo vengo en un Sango Bank igual era un poco más estricta la forma de trabajar y de llevarlo al cliente a personalmente muchas gracias muchas gracias para que vean el buen aperitivo que hay aquí en el Dublin House si, si, si bueno muy buena pinta tiene el segundo aperitivo a bueno a desarrollar mi trabajo y encima dar resultados en unos momentos que han sido muy difíciles llevamos como todos sabemos 8 años de una crisis casi galopante en el que en el sector que al final yo estoy que es el sector de la construcción pues bueno ha sufrido más todavía pues a pesar de ello yo creo que hemos hecho un gran trabajo en estos últimos años y se ha ido creciendo nos hemos ido bueno dando a conocer muy difícil siendo sobre todo ágiles yo creo estando muy cercanos a yo creo que en la época en los que nos conocimos también sucedía muy cercanos a nuestro cliente que es el distribuidor yo eso lo he tenido siempre creo para vender hay que estar con él hay que estar con él entendiendo su posición y siendo flexibles para esos momentos pasarlos conjuntamente y nos ha hecho bueno que en estos años bueno este mismo año creo que parece que se empieza a estabilizar un poquito no vamos a decir que esto los brotes verdes ya están por por todo el campo pero empieza a haber una estabilización del sector empieza a crecer un poquito en el tiempo somos muy optimistas hay mucho que hacer se ve mucha ya mucha torre de construcción es por zonas yo creo que España en zona centro sí hay necesidad hay demanda y sí se está creciendo bastante ahora se tiene que generalizar por otras partes de España está ayudando el tema de exportación en el que estamos conociendo también porque hay mucho cliente de España mucha constructora se está desarrollando en países centroamericanos sudamericanos norte de África ese estamos acompañando curiosamente ha recibido una oferta de trabajo de una constructora española mi mujer para Colombia hoy y mira que llevamos toda la vida yo llevo con mi mujer 10 años o sea eso es señal además de obra pública es señal que estamos desarrollando más todavía la exportación estamos desarrollando más todavía el tema de infraestructuras hacia afuera una constructora muy muy potente y muy conocida y nos ha sorprendido porque no se recibían esas ofertas buenas de trabajo desde hacía posiblemente 9 años o 10 sí esta crisis lo que ha hecho es que estas y por LinkedIn que es más difícil todavía bueno sí es una plataforma yo creo muy interesante yo creo muy profesional y la veo la verdad que en ese sector muy interesante sí se han desarrollado muchísimo tenemos grandes constructoras en España siempre al final Centroamérica y Sudamérica han sido siempre siempre hemos estado colaborando siempre en todos los negocios era una cuenta casi pendiente y era una obligación por parte de las constructoras el crecer lo que estaba decreciendo en el mercado nacional se están haciendo muchas cosas en Colombia en Chile en centros comerciales estamos recibiendo proyectos de México tenemos estudios e ingenieros muy competentes y constructoras que hoy en día pues están trabajando en Arabia Saudí o sea que tenemos yo creo que hay un futuro muy interesante en el que hay que potenciarlo estamos muy contentos en ese aspecto yo lo conozco bien aparte porque me casa con una colompeana que suele dar ayuda porque estuve 15 años trabajando por allí y la verdad es que a mí me ha sorprendido hoy todo ese cambio y significa que los brotes boides a lo mejor son un poco más altos ya de lo que creíamos porque no se veía esa alegría y puede ser que otra vez la economía vuelva no me atrevo a decirlo porque como además hay hechos políticos que nos coartan toda la situación pero parece que el futuro no es tan negro como se planteaba hace unos años yo creo que será bueno para todos tanto los que nos están huyendo ustedes en Latinoamérica o en Australia o en Inglaterra porque al fin y al cabo ha afectado a todo el mundo ha afectado a todo el mundo y parece que esto se empieza a mover nos hemos adaptado a gastar menos a ver las cosas de otra manera a planificar de otra manera y yo creo que eso también nos va a ayudar a que el siguiente impulso sea muy alto y muy contenido muy contenido para todos ¿no te parece? totalmente de acuerdo bueno toda la economía es cíclica o sea siempre ha habido fases de depresión y al final son ondas que tienen que empujar al crecimiento yo creo que estamos en esa fase de crecimiento porque estamos empezando a ver que empieza a ser sostenible yo lo veo yo lo veo y has dicho una cosa que tienes Mariano totalmente a la razón venimos hemos aprendido mucho en esta última crisis en la que hemos vivido igual un poco por encima en la que se hacían polideportivos o estructuras que igual no eran tan necesarias no vamos a decir porque siempre hay necesidades polideportivos escuelas universidades que eso mejora yo creo que el nivel de vida de todos los ciudadanos 300 personas tenían un polideportivo que parecía Madrid a mí eso me comentaba bueno algún amigo de Ursa en Alemania que decía bueno que ni en Hamburgo tenemos el polideportivo pero no en Illesca hay una población cerca de todo igual hemos hecho cosas que eran desmedidas que hemos tenido que pagar las estamos pagando pero que ahora este crecimiento yo creo que hemos aprendido esa lección para hacerlo sosteniblemente y hacerlo con cabello yo creo que sí que va a tener mucha cabeza y que vamos a conseguir además el entorno europeo para nosotros que somos españoles yo creo que es muy importante porque se está notando que toda Europa ha sufrido eso que de una u otra manera todo el mundo ha tenido los mismos problemas puede haber habido aquí más pero si eres griego desde luego las has pasado putas y sabes por donde va el tema yo creo que todos vamos un poco a empujar como Europa pero para beneficio de todo yo creo que se ve yo es la primera vez desde hace unos meses que me siento europeo yo creo que España siempre ha estado fuera no solamente porque seamos yo soy de Madrid porque yo soy de Madrid y esos de Europa son raros sino que yo creo que cada vez nos sentimos más mucha más conciencia yo creo que cada vez más somos más conscientes de que no es estar en Europa como estás en la ONU que eres uno más no, no, no cada vez más sentimiento y a ver nosotros venimos de una educación rara que cambiante y cada vez lo vamos notando más la unión los mercados globales el bueno no crear fronteras al revés abrir mercados y abrir nuevas oportunidades con el apoyo siendo consciente de que tienes que estar con Alemania con el resto de países que hacemos esta comunidad con los que ha habido guerras problemas estará habiendo conflictos y tendremos que superarlos unidos unidos claro y unidos y dentro de lo que marquen las normas pero yo creo que va a ser bueno para todo el mundo no solamente para los europeos sino para el mundo en general creo que todo eso nos va a llevar a un estado completamente distinto oye has jugado mucho por Europa al golf bueno has dicho Inglaterra Irlanda yo juego en Latinoamérica en Colombia también así de hecho tengo un amigo mira trabajó mi mujer trabaja en Gas Natural una empresa importante aquí en el sector en España y también en Centroamérica y Sudamérica y he viajado a Colombia varias veces con ella y el que era presidente en aquel momento de Gas Natural en Colombia pues bueno ahora está en una de las primeras constructoras de Colombia ¿ah sí? Víctor Cruz sí y jugábamos he jugado varias veces allá al golf muy interesante es una forma de jugar diferente o hacia la altura entonces las medidas y las distancias el campo de la cumbre ¿se llamaba? jugué un campo cerca de Cartagena de Indias la verdad no recuerdo muy bien el nombre ese campo no recuerdo ahora el nombre es un campo con mucho aire pegado al mar he jugado una vez y y los profesionales tienen un hoyo directamente sobre el mar ¿no? ese no este era interior este era interior desde arriba sí se oía en el fondo del mar pero era interior de hecho era un poco me recordó un poco algunos campos de aquí de la zona me pareció curioso calles muy amplias muy grandes muy cuidadas un club muy selecto muy divertido me lo pasó muy bien oye y con Cádiz que yo es una cosa que he hecho en España que he jugado en Tailandia también no me acuerdo y con Cádiz me sorprendió una atención muy especial hacia el turismo de golf en el que te cuidan cada tres hoyos te traen un zumo es algo que igual tenemos que empezar a aprender pero el consejo o sea lo que te diga un Cádiz que conoce bien su campo que es un buen jugador que te está diciendo mire usted tiene que hacer esto de esta manera tal a la intuición tuya que puede ser magnífica y puedes descubrir un camino nuevo pero el 90% de las veces descubres un sitio donde no vas a encontrar la bola y tienes que volver a tirar otra entonces esa ayuda de los Cádiz yo creo que es imprescindible y que se echa de menos en España yo creo que bueno menos Valderrama bueno pues algunos campos que son inaccesibles a veces o difíciles pero a ver sí ya no no solo un campo o sea que vayas a conocer un campo en cualquier parte del mundo y que el socio que está jugando que juega estás con él porque entras y te diga en la herrería por ejemplo oye todas las caídas de los grines son hacia la montaña eso es genial ayuda mucho porque al final aunque tú lo veas de otra forma y tengas tu nivel de juego siempre hagamos caso al que conoce el campo porque acertanás nos quitaremos golpes en los que vienes de la herrería no de verdad ustedes seguro que muchos lo han jugado es espectacular lo que puede ser el problema si no sabes para donde va todo eso porque te puedes hacer ocho puedes patear no, no y ocho yo he hecho ocho con mucha facilidad además son grines amplísimos que puedes caer en un extremo tiras te quedas corto se te va para atrás para atrás espectacular yo salí desesperado de aquello ocho hice en un grine espectacular espectacular magnífico oye ¿qué tienes por delante para jugar en los próximos meses? ¿tienes algún plan de viaje? juego en el Villaitana hay un torneo de Sumu en el que el 24 o 25 de noviembre me parece que es la fecha jugaremos allí un torneo de dos días y bueno pasaremos con los amigos al final que es algo más importante el ir con los amigos disfrutar de un fin de semana y bueno un campo que ya ha jugado en el Melilla Villaitana que está dentro de un complejo turístico de Melilla que es bueno muy bonito y muy recomendable ¿te vas solo o te vas con la familia? habitualmente si hago escapado de esto lo hago con con los amigos eso es muy debilado tenéis una suerte de tradición que aquí no hay yo tengo que reconocer que tengo una fortuna tengo una mujer que al final ella le gusta correr tiene nuestras actividades nos complementamos muy bien hay que reconocer que no es fácil a veces convivir con esta afición del gol porque son muchas horas y ella está feliz yo más y es algo que bueno yo he conocido hace unos años y que no abandonaré nunca yo me encuentro feliz cuando voy a la herrería y veo una persona de 78 años paseando y dando al golf genial es que a eso quiero llegar y en pocos deportes por no decir en ningún otro puedes conseguir eso o sea animo a la gente que no conozca el mundo del golf que se acerque porque lo va a disfrutar bueno yo les voy a contar una cosa me hizo mucha gracia de un amigo pero un amigo que es un hermano bueno él también pero muy cercano que me decía mi tercera mujer mira como empezaba tenía celos de que fuera a jugar al golf fue uno de los motivos de ruptura pero me creó tanta ansiedad que no he vuelto a jugar al golf espero con mi cuarta que todavía no se ha casado pueda desarrollar otra vez la actividad a ese extremo puede llegar no es un caso aislado no 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 puede llegar a ese extremo el tema de la afición al golf claro claro es que a ver es mucho tiempo es mucho tiempo a veces como todo en la vida yo creo que hay ciertas tradiciones que hay que mantener sí al final bueno la convivencia pues es complicada siempre es muy complicada siempre pero yo creo que tienes que saber hacer entender perdón a tu pareja o con quien estés conviviendo que es algo importante en tu desarrollo en tu forma de vida y que si ella lo comprende tiene mucho ganado es verdad que si no lo comprende puede causar un conflicto pero importante a este le crea un problema brutal oye una cosa que te quería preguntar no te lo he preguntado nunca además ¿sigues jugando al fútbol? no tengo ya es curioso he hecho alguna intentona en algún partido con la prensa algún cliente que me haya dicho oye colabora incluso en las rozas en el ayuntamiento en un principio pues me planteó el llevar algún equipo y no tengo varias lesiones del ligamento ¿qué te gusta más a día de hoy? ¿el golf o el fútbol? te he puesto en una no, no, no el golf con diferencia con diferencia ¿no? sigo viendo fútbol pero claro el practicarlo ya no me llama el cuerpo ya también no me da aunque bueno algún cañito de vez en cuando en alguna jugadita todavía estoy en disposición y suelo ir al Bannabigo de vez en cuando bueno tengo amigos también en el Vicente Calderón ahora en el nuevo estadio que me invitan entonces suelo más que nada por relación social más que por un interés brutal en el fútbol seguir los partidos me gusta ver buenos partidos de selección de Champions eso sí pero no soy un hooligan en el que los domingos estoy viendo el partido que toca de liga eso es te voy a poner en un imposible imagínate que la Raiders que no es posible coincidiera con la final de la Copa de Europa ¿qué verías? qué compromiso es una faena me gustaría que estuviera cerca de donde ambos eventos y acudir a los dos vale porque una final de Champions yo creo que es algo muy bonito y una Raiders lo hemos comentado antes yo creo hay que asistir yo creo que en la vida son eventos en los que hay que verlos hay que conocerlos la gente que estamos dentro de este mundo del golf hay que vivirlo alguna vez me encantaría asistir y no hay algo pendiente que tenga vamos a vivirlo por primera vez que te lo he comentado este año en París hay un programa que ustedes conocen que se llama Camino de la Raiders que ya va en su el siguiente es la quinta edición vamos a hacer cambios si Dios quiere vamos a tener un campo de golf detrás van a seguir viniendo todo Gold Channel Latinoamérica Fox News Latinoamérica y yo creo que este señor venga de vez en cuando a que les parece buena idea ¿tú te animas? yo diría encantado pues es un trato está hecho está hecho otra cosa que tengo pendiente es ir a París o sea que no he estado nunca me encantaría sería la gran oportunidad no he estado en París pues tienes que venir tienes que venir es medio mundo y no he estado en París entonces es algo que me encantaría y oye tomo nota y estaría encantado así cuento contigo te avisaré si Dios quiere esto se tiene que cerrar para noviembre te aviso y en el primer programa que hagamos con el campo detrás te voy a llamar a ti ¿te parece? que por favor también me he comprometido con Pablo del Grosso un ex jugador del Challenger Tour argentino fantástico una buena persona y un amigo personal y charlamos un poco con la gente de Latinoamérica y hablamos de Raider de Golf y hombre y de la vida que a ti ya sabes que me gusta mucho ¿te parece? muy bien un plato amigo cuídate y hasta el próximo programa ¿ok? muchas gracias señor nosotros señores señoras volvemos mañana y este señor ya saben vuelve prácticamente ya mismo cuídense chao chao hasta luego chao si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf ¿nos suena bien? consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos velez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiguán te lo vas a perder léenos en triple w punto coaching golf punto es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4 punto com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio